en términos médicos no, le entiendo doctor si esa persona tiene una escala de grado menor de 8, imposible que esté bebiendo no, no bebe yo no creo que este joven haya estado bebiendo el día anterior supongamos el día anterior que haya sido llevado al hospital no creo, porque ya debe haber estado donde estaba muy grave este joven puede haber estado bebiendo digamos, puede haber bebido el día de su detención o en el momento que sufre el traumatismo de cráneo durante las 24 quizá antes de las 48 horas ya su organismo fue eliminado de la alcohol que bebió ahora, si estuvo bebiendo después de las 48 horas entiendo que ya dentro de la unidad policial es otra cosa digamos, la bolsa para la información no, 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 no no necesita nada a nadie la detención fue la descompensación la internación fue a las 1 y media de la mañana y la detención fue a las 10 de la mañana con el paciente lúcido fue revisado por un médico a las 12 lúcido pero con ingesta de alcohol pero ese el día 11 el día 11 el día 11 fue detenido a las 10 de la mañana a las 12 lo revisó un médico lúcido pero con signos de haber bebido alcohol 11 de marzo el 11 de marzo entonces el proceso de agudo claro sí, sí entonces sí ha incidido el alcohol ahí de alguna manera justamente porque digamos al momento de recibir el trauma el timón del cráneo estaba alcoholizado es importante saber que ese dato no lo tenemos que se planteó digamos cuando hacíamos este dictamen este informe qué nivel de alcoholemia tenía porque si los niveles de alcoholemia son cinco niveles de alcoholemia depende de la cantidad de gramos por litro de alcohol que es por sangre lo grave es cuando están en el periodo dos, tres o cuatro cuánto bebió ese hombre porque si bebió una cosa un vaso no llegará a 0.50 si bebió un poco más pues llegamos a 0.50 todo digamos la incidencia digamos la incidencia del alcohol sobre el sagrado es directamente proporcional a la cantidad de alcohol que esté circulando en sangre